Bueno, mi hijo, mirá, el lunes, jugaron a comer a mi casa, con la abuela. ¿Vos dónde vivís? Disculpe que está el arco. Con la abuela, con la mamá y con la pareja, con el pareja de ellas, viste. Y bueno, estaban comiendo, salieron a la tardecita, sobre las seis y media, seis más o menos salieron a casa. Cuando más o menos alcanzaron, pasando a Bon, por la calle... Padre Pai. Padre Pai. Padre Pai, ahí, iba manejando con mucha velocidad, dijo, le dijeron ellos. Entonces le dijo, bajá, bajá más despacio, bajá más despacio, manejá más tranquilo. Ah, sí, que manejar, le decía ese que él, se dijo la mamá. Hay que manejar rápido, ¿por qué vamos a andar despacio? le dice. Y entonces, bueno, entonces, lo otro día más fuerte, entonces, iba una moto con dos chicos adelante, y ya casi pegado, le dije, vamos a chocar esa moto, vamos a chocar esa moto despacio. Y así, entonces, el hombre que había al lado, dejó de manejar el coche a él. Entonces, le agarró la, quiso sacar la llave del coche, y ahí empezaron a forciarse, y decían, no, es que no, paramos el coche, y ahí se empezaron a, a los golpes, vio. Y bueno, cuando empezaron a los golpes ahí, se perdió el control, fue a chocar contra un árbol, un paraíso que está ahí. Es decir, tu hijo, digamos, empezó a pelear con la pareja de tu ex mujer. Sí, porque llegan los dos, llegan los dos adelante, vio. Como ella le quiso sacar la llave, dije, pará, que te saco la llave. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Y a partir de ahí, bueno, se agarraron ahí a Piña, en el piso de la afuera, le dijo, mirá, culpa tuya, pasó esto, culpa tuya, pasó esto, ¿por qué? ¿por qué no me dejaron manejar bien? A los gritos, a los gritos, desesperado. Mirá lo que pasó, por culpa tuya, le dijo. ¿Y él se va a partir de ese momento? Y ahí, bueno, llegaron a la gendarmería ahí, la apartaron ahí, entonces, bueno, entonces él agarró, se fue. Se fue caminando para al lado de la casa, donde están viviendo ellos. ¿Y no llegó nunca? No llegó nunca. Ya me llamaron a mí, yo ya estaba ya cerca, y cuando yo llegué, ya no estaba más él ahí. Me dijo, por allá estás yendo. Bueno, yo dijo, o sea, ahí para la casa, allá, como vivía a ese lado. ¿No vamos hablando de la zona de Casasco? Sí, de Casasco. Y bueno, yo a los dos le hice remorque con el coche mío al coche de él. Le llevamos a la casa y cuando llegamos a la casa no estaba él. O sea que desde el lunes está desaparecido. Desde el lunes está desaparecido, no tiene solamente una remedita negra, finita, manga corta, y la campera que yo le hice al momento para Casasco, para traer, y una bermuda corta, zapatilla azul y negro. ¿Cómo se llama tu hijo? Sergio Fermín Núñez. ¿Qué edad tiene? 17 años. ¿Tiene algún tipo de problema? Estaba medicado. En casa tomó un poco de coca con fernés. No sé si eso le hizo mal con el remedio. No me dijo la mamá que tomó remedio, si no, no le daba.